Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy GierPrieto y estamos en una nueva noticia Espero que dejéis vuestro like de apoyo Hoy más que nunca porque Youtube Ha ido durante esta mañana y la noche pasada Fatal así que Espero que apoyéis el vídeo como los vídeos anteriores Y atentos Porque esto es Nintendomanía Total, estáis viendo en la otra imagen En la otra pantalla Las espectaculares colas en Japón Por hacerse con una Nintendo Switch Sorteos O sea, hacen sorteos para poder venderla Sorteos para venderla Sorteos para reservarlas incluso Y esperas de varias horas Y es que Nintendo Switch es Semana tras semana el objeto de deseo Más codiciado Y querido por los japoneses Esto que tengo aquí entre mis manos Esta preciosidad Sin lugar a dudas Es bueno, es oro O sea, tú vas ahora Sacas una allí y es oro La puedes llegar a vender Por mucho más de lo que cuesta Pero bueno, ya lo creo Eh... Por la oportunidad de obtener una Switch La oportunidad O sea, tickets y boletos Esto lo hemos visto en el pasado con PS4 Eh... PS3 PS2 DS Eh... 3DS Etcétera, ¿no? Con consolas así Esto es habitual allí, ¿no? O sea, comprar un ticket Para... Sorteos Para saber si optar a la posibilidad de poder comprarla, ¿no? No para reservarla y comprarla, ¿no? Para poder optar a comprarla, ¿no? La situación es peliaguda Lo digo de verdad Todas estas colas Porque Según informan Hace mucha humedad El verano japonés es muy húmedo Y Las colas de espera Pues Son agotadoras, ¿no? Según informan Kotaku En Akihabara Se han registrado colas De más de 3.000 personas, ¿no? La estampa es con lo que estáis viendo en la otra pantalla Las imágenes Eh... Twitch de gente Flipando En colorines, ¿no? Para que el mundo vea La Nintendomanía en Japón Hasta qué punto se está llegando, ¿no? Por la escasez De consolas que llegan a tiendas, ¿no? Muchas gracias a todos por estar ahí Espero Esperemos Por el bien de Por la salud de Todo el mundo Que Nintendo fabrique más consolas Por Dios Están perdiendo ventas Por lo menos es bajo mi punto de vista, ¿no? Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.